. 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 y ver el precio del alcoo 3 de poco 3 de poco bueno hermano, quiero calibrar el pneu gracias si tu eres bien capaz de calibrar el pneu, tu eres bien? como te falei si tu tienes una boca aquí, pelo amor de deus yo creo que es grande poco a ver pero aquí paro, me vuelvo para por este lado me vuelvo, me vuelvo entonces, va a entrar ahí hay que hacer la vuelta hay que hacer la tamera hay que hacer la vuelta así ya yo pensé que allí era solo una via, pero no es no son dos, no da para hacer no, 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 no no, 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 no no, 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 no , sino al hospital pero en una clínica de rehabilitación gracias a Dios en la ropa toma la segunda salida en avenida doctora Alexandra Basuelo gracias a Dios que salió de ese cuadro está en una clínica de rehabilitación que tendrá todo suporte para ella toda la asistencia que ella va a necesitar va a tener en esta clínica gracias a Dios gracias a Dios también está mandando chefe le mando un beso también y un buen domingo para ustedes gracias a Dios que salió un cuadro que estaba muy debilito debilitado sensível gracias a Dios beijo mande un beso para ella que estamos mandando yo y Luis las dos más 12 Gloria ¿Lara las dos deudas? pas 10 No, mi hijo, no voy a buscar no, yo solo avisei para que no estourara, puede dejar ahí, puede usar, no tiene problema no. Y aquí dice que tiene ese negocio. Tranquilo, ¿no? En 300 metros, mira a la izquierda. ¿Qué está haciendo? Estamos usando moto. ¿Quién se nota así? La línea eléctrica. Onde hay una... ...de Rio de Janeiro. Estaba... ...que va a terminar. Aquí. Eso. El Rio de Janeiro estaba mostrando una que cabe 3. ... 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Tú confia en este pueblo? No confío en nadie Gira a la derecha en la avenida Colombo. Cámara de semáforo reportada más adelante. Reportada más adelante. En dos kilómetros. En la rotonda toma la tercera salida en P. R317 ROT. Da moda. Da moda. Va a empezar. R317 ROT. Aqui ela está dizendo que é a terceira salida. En la lara redonda. Esse não está casando com aquele. Aqui é um para a esquerda e o outro é para a frente. Isso aí não pode. E aqui tem câmera. Aqui não. Ela não falou. Lá na frente. Que bonita. Essa é a rua bem árvore. Assim e assim. Linda. Deve ser a cafeteira. A cafeteira está presa. O barulhinho. A safatã. É. É. O Lênin parece que morava por aqui. Ele era calzado. Tem que botar um plástico assim naquela parte que tem a tampa. O barulhinho. Para faz a esvada para o barulhinho. Então vi ela. Próxima cara. Vou colocar. en 300 metros en la rotonda toma la tercera salida en la rotonda toma la tercera salida en 500 metros mantente a la derecha R317 roa da moda roa da moda R317 Road En 1.5 kilómetros, en la rotonda toma la segunda salida en P, R317 Rod, da moda. En 1 kilómetro, en la rotonda toma la segunda salida. En la rotonda toma la segunda salida en P, R317 Rod, da moda. En 2 kilómetros, mantente a la izquierda hacia P, R317 Rod, da moda. En 1.5 kilómetros, mantente a la izquierda. Si no fue a P, R317 Rod, da moda. Si no fue a P, R317 Rod, da moda. Los adesivos de P, estaba en la mala preta, ni pegó, ¿no? ¿Vale? ¿Y vos avisou? Va a ficar porque no voy a voltar. ¿Vale a voltar? Voltei, ¿y vos avisou? es que no voy a voltar a comer a salir para la cuerda. Sí, por la razón es que en la Judy, es que ahí, ¿no? Una vieja porque acá tiene toda la fabricación, ¿no? Porque allá hay muchas fabricantes, ¿no? Y nuestra madre, oh, me Mills sport hay mucho aquí. Porque ahí no v touching su ce pies. O 다음 estilo está muy fácil. Tengo esa ciencia para estaünst підcha, que sale el Ángel en P, y la Dod. Me IMITI siempre 어�ighto. 3.46 3.46 sabe que va a llamar en cuenta el dijo que es floresta es es floresta 3.46 lennon 3.46 lennon 3.46 lennon muy& la frente es aquí, en compra Veste Sul, ahí también es Portal da Moda José Alves 3,46, está bueno ahora es 20,00, está bien ahora, ¿qué, mami? ¿qué le hizo? Se quiser botar 3,46 para garantir, mas ele acha que em floresta é 20 centavos mais barato mas bota um pouquinho só para garantir, porque vai que aumentou lá em floresta Outra coisa que ele falou, em floresta, 100 km antes de floresta, é bom colocar combustível porque en floresta es más caro fue yo 5,6 ¿Qué es eso? el universo está de vuelta, ¿no? Sí ¿cê botó ahí Tempranhal ahí para él? Sí ¿tú? ¿sóperterrado? Voy a ver, no te quiero. Voy a ver, no te quiero. Voy a ver, no te quiero. Voy a ver, encher el tanque para poder hacer una media de consumo. Enche el tanque, anda y compresa el carafol. Voy a ver, en el próximo abastecimiento. Voy a ver, no te quiero. Aquí del Paraná, en el interior del Paraná, hay mucha plantación de soja. Aquí el combustible fue más barato, $3,29 el etanol. ¿Ok? Aquí del Paraná. Ah, tal vez sea porque estamos llegando perto de Campo Morón. ¿Por qué? ¿Qué es el copo de Están? Era el copo de Están. Ah. ¿Qué es? Sabe aquel copo térmico que a gente compró ahí? Sí. El nombre es Copo Están y yo no sabía. ¿Cuál es el copo en appasta elà en elã Provincial? ¿ ос lame de Están? Cuatro. ¿Qué es el doctor aplicado en el hospital? ¿Qué es el electrocnario? No es Campo Morón, no es Campo Morón, no es Campo Morón, es más adelante, es Beltrón, yo dije que es el nombre errado. El Campo Morón ya está en 25 kilómetros. A 800 metros vamos fazer um retorno para pegar outra rodovia. Aquí vamos pegar a BR-158, que es el anel viario de Aldo Casale. Campo Morón. Aquí ya es Campo Morón, pero ahí no vamos pasar por el centro de la ciudad de Campo Morón. Vamos pegar aquí el anel viario de Aldo Casale. Ya saben. Estamos indo para Foz. Temos que pegar esta rodovia. Veo ahí, amor. Sigue derecho durante 15 minutos hacia BR-369. Ahora estamos en la BR-158, Paraná. Es el anel viario de Aldo Casale. Aquí continúa la prioridad del cultivo de soja. Aquí debe ser Campo Morón, ¿no? Sí, es la tierra. Sí, es elрудí de soja. Sí. Seguí mucho de soja. Tengo de soja. Tengo de soja. Es una ciudad grande En el campo moran También hay un budillo de soja ¿Puedo dejarme en cuanto? Porque es rápido ¿Puedo pasar a la ciudad? 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 En el campo moran ¿Qué es eso? ¿Puedo pasar a la ciudad? ¿Puedo pasar a la ciudad? Vamos a salir de la BR-158 y vamos a pegar la BR-369 A la derecha para Campo Morón y a la izquierda para Cascavel para ir para Foix Sigue derecho durante 2 horas y 54 minutos hacia BR-369 usando a segunda saída a direita Sí, señor O cultivo da soja continuó Apesar de não ser uma rodovia duplicada mas aqui a velocidade para veículos pequenos é 110 Pós de Iguaçu falta 305 kilómetros Apesar de não ser uma rodovia Apesar de não ser uma rodovia Apesar de não ser uma rodovia Estamos passando por Piquirivaí Paraná Piquirivaí Aqui o etanol é 3,29 Gasolina 5,29 Gasolina comum tá E continuamos com a produção de soja Ok? 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 Ok?